Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos. Esto es Nada Está Dicho. Mi nombre es Renato Cisneros. Hoy voy a tener el gusto, el placer, el honor de compartir la primera parte del programa con el entrañable actor, el querido Alberto Isola. Después vendrá más adelante Giovanna Castro para hablar de Los Chistosos, porque hay un simpático concurso en RPP que se llama Buscando al Quinto Chistoso. De eso hablaremos más adelante, pero empezamos hablando con Alberto. ¿Cómo estás, Alberto? Gracias por venir. Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Hace tiempo que esto estaba pendiente. Sí, que estábamos buscándonos. Hablaremos, por supuesto, de las obras que estás haciendo en este instante, pero quería empezar conversando contigo un poco sobre coyuntura. A veces creemos que solamente los políticos tienen que opinar sobre política, pero cuando la gente se indigna y sale a la calle, lo que vemos son líderes de distintos ámbitos, colectivos sociales y también gente que viene desde las humanidades a decir algo. ¿Tú cómo vives desde tu ámbito, desde el teatro, que siempre es como un foco de resistencia, este momento en el que vemos colisiones, tensiones, incertidumbre, y donde además el 2021, que es un año muy simbólico por todo lo que implica, no solamente es el año del bicentenario, creo que es un año que es una suerte de norte para hablar de identidad, de quiénes somos. ¿Cómo ves este momento que está viviendo el Perú desde tu trinchera? Bueno, por supuesto que lo sigo como ciudadano, cualquiera además, pero creo que el teatro es un espacio privilegiado para hablar de estos temas. Hay muchas maneras de hablar de estos temas. A mí el acercamiento puramente documental personalmente no me interesa tanto, porque creo que la prensa lo hace mejor y los libros... Pero creo que el teatro es un espacio de reflexión, poético en el buen sentido de la palabra, donde de alguna manera las historias que tú cuentas tocan ciertas fibras y te hacen pensar. Esta trilogía, por ejemplo, es nuestro aporte también a este tema, por más que no está directamente ligada, entre comillas, pero son tres obras que de alguna manera ponen en tela de juicio una serie de temas, de preocupaciones, y lo hacen de una manera muy teatral, en el mejor sentido posible. Entonces, yo siempre haga la obra que haga, no necesariamente una obra peruana de hace algunos años, siempre es mi manera de participar en el debate a mi manera. Como ciudadano puedo participar de otras maneras también, pero como hombre de teatro creo que es un espacio privilegiado, donde de alguna manera a través de la metáfora, de la poesía... Sin duda. Puedes indudablemente tocar fibras muy cercanas. Sí, porque esas grandes emociones que están en el día a día, y que impactan no solamente, por supuesto, a la clase política y dirigencial, sino también a todos, van penetrando poco a poco en nuestras formas de relacionarnos, nuestras formas de querernos o de insultarnos. Esa gran tensión nacional encuentra la manera de filtrarse en nuestros afectos. Sí, mira, pasó una cosa muy curiosa, a comienzos de año yo monté una obra española contemporánea que se llama La Piedra Oscura, y es una obra de Alberto Conejero, es una obra de hace pocos años, que habla básicamente sobre la guerra civil española. Claro, que habla sobre muchas cosas más. Y lo increíble es cómo esa obra de repente despertó toda una serie de discusiones sobre la situación, sobre la reconciliación, que era la reconciliación, si debía haberla o no. Y yo siento que es bien interesante, porque como es una obra española, distante supuestamente en el tiempo, aparentemente no tiene nada que ver, pero curiosamente eso hace que las cosas despiertan de otra manera. Bertolt Brecht, ese gran dramaturgo alemán, hablaba siempre de esta idea del distanciar, que a mí es una idea que me gusta mucho. O sea, te cuento algo que en realidad aparentemente no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. Entonces, como no tiene nada que ver, aparentemente tú te abres de otra manera y recibes las cosas de otra manera. Es un poco la idea. Y además es interesante la propuesta del teatro y el cine, es decir, un colectivo de gente que se encierra en un cuarto oscuro, de espaldas a la realidad, para pensar en aquello que está viviendo también. Por supuesto, porque se filtra todo el tiempo. Mira, en la trilogía es una mezcla, estamos personas que llevamos mucho tiempo en esto, y hay nuevos actores y actrices que vienen de la Facultad de Artes Escénicas de la Católica. Entonces, claro, hacer estas obras en diálogo con chicos y chicas que tienen veintitantos años ha implicado también, de parte de ellos y de nosotros, un diálogo. Cuando dice nosotros, te refieres evidentemente a Alfonso Antisteban. Alfonso Antisteban, pero también me refiero a Alejandra Guerra, me refiero a Sofía Rocha, a Alverick García, que somos... Giancarlo Torres, que somos los mayorcitos. Los mayorcitos, mayorcitos somos Alfonso y yo. Pero hay gente, chicos que tienen veintidós años. Las tres obras están escritas por Alfonso, dirigidas por ti, pero tú además actúas en algunas. A ver, es un combo. Son tres obras. Vladimir, el caballo de Libertador y Pequeños Senos. Claro, son tres obras. A ver, Alfonso escribió estas tres obras entre el 86 y el 94. Yo las vi como espectador y siempre me gustaron muchísimo. Y siempre decía que las quería hacer y que sentía que había algo en común entre las tres, a pesar de que esa no fue su intención. O sea, él no escribió una pensando en las otras, pero indudablemente... La idea de la trilogía es tuya. La idea es mía. Y lo que hemos hecho es, yo dirijo Vladimir, Alfonso dirige El caballo de Libertador, donde yo actúo, y los dos estamos dirigiendo Pequeños Héroes, donde Alfonso actúa. Entonces, es como una especie de reunión familiar. Y aquello que las une, por un lado, tiene que ver con los años en que fueron escritas o pensadas. Sí. Años ochentas y noventas. Claro. Y no es casual, porque es una época especialmente agitada en el Perú. Y que para nosotros también este era el momento para volver a esos años, para hablar de muchas cosas, de otra manera, como te digo. Es bien interesante porque Vladimir cuenta la historia de una madre que se tiene que ir del país en el 94, porque la situación, no solo política, económica, es terrible. Y claro, yo hablaba mucho con Alejandra Guerra cuando nos hallamos y le decían, claro, eso es lo que está pasando con todos los inmigrantes venezolanos hoy en día, toda la gente que se tiene que ir de Venezuela. Y creo que también es un momento importante para que veamos y recordemos cuando la cosa era al revés, de alguna manera. ¿A ti te tocó irte también del Perú a Buenos Aires? Yo me fui dos veces. Me fui en el 88 a Buenos Aires, después del alanazo, o como quieran llamárselo, y me fui en el 92 porque estrené una obra, La Noche de Tarata, a seis cuadras de Tarata. ¿Tú estabas en el Teatro Larco? Yo estaba fuera del Teatro Larco porque yo nunca veo los estrenos. Y escuché la explosión y vi la humareda. Y claro, entré a ver la obra, era una obra de Leonidas Yerobi, dos obras, que terminaba con un homenaje a estas persecuciones del cine mudo. Y la gente pensó que la explosión era parte. O sea, el estallido, el bombazo te agarró afuera el teatro. Y entré corriendo porque dije, la gente va a salir despavorida para que no haya problemas. Entré a la sala y la gente se estaba riendo pensando que todo eso era parte del espectáculo. ¿Qué momento? Inclusive, Mariela Balbi, que es amiga mía, que estaba en el estreno, me dijo, mira, está todo muy bien, pero la explosión del final es muy fuerte. No te puedo creer. Pensaron que la explosión eran como efectos especiales. Salvo los actores que vieron que el techo del teatro literalmente se levantó unos metros. Claro. Claro, después de eso hacías teatro y venían cuatro personas a la sala. Nosotros hacíamos la función igual, porque nos parecía importante. Pero evidentemente la cosa se presentaba muy oscura. Y en la época de García, es cierto que tú estabas haciendo, no recuerdo qué obra, y de pronto viste un auditorio absolutamente vacío o semivacío. Dijiste, bueno, es momento de buscármela en otra parte. Exacto, porque estábamos en la Alianza Francesa. Era una obra dirigida por Edgar Saba. Hola y adiós, éramos Milena Alba y yo. Nos estaba yendo razonablemente bien. Y de repente al día siguiente teníamos tres personas. Y fue muy irónico, porque ese mismo año, en esa misma época, el Instituto Nacional de Cultura me dio el premio al mejor director del año y yo no estuve para recibirlo. Qué curioso. Y la persona que lo recibió por mí, Alicia Morales, dijo, Alberto, hoy solo no está aquí, porque se ha tenido que ir a trabajar a otro país. Bueno, estas tres obras hablan de esos años, ¿no? Esos años que hemos vivido. Pero que curiosamente, además, y creo que te lo comentaba Enrique Plana hace una estupenda entrevista que les hizo a ti y Alfonso hace muy poco, son años que tratamos como de purgar, de olvidar. Hay un gran sector de la sociedad que tiene un discurso respecto a esos años en el sentido de que hay que pasar la página, que no hay que darles más vueltas. Y hay otro sector del que yo me siento parte, que más bien creemos que esos años todavía no hemos terminado de contárnoslo y probablemente no terminemos nunca. Yo me cuento también ese grupo. Yo creo que son años que hay que... A ver, es que no solo hay que recordar lo que pasó, sino que hay que reflexionar sobre lo que pasó. Porque a mí lo que me aterra, en general, es cuando empiezan a haber estos momentos en el mundo en general donde de lo que se trata es de no pensar, de no recordar, de pasar por encimita, ¿no? Y no es eso. Tampoco creo que es simplemente un acto reivindicativo, también lo es en algunas cosas, pero para mí es sobre todo la importancia de entender y de recordar. Además, me imagino que la memoria, que para los actores es un recurso no solamente técnico, sino también simbólico, también me imagino que el teatro busca hacer memoria en ese doble sentido. Exacto. Y más aún, a ver, los actores jóvenes que están en las obras, creo que no habían ni siquiera nacido algunos de ellos cuando estas obras se estrenaron. Y para ellos también ha sido un descubrimiento, ¿no? Pasaba esto, pasaba esto, otro. Entonces, lo que nosotros queremos con las tres obras, además del enorme valor teatral que tienen, indudablemente, es abrir un espacio de reflexión, en el mejor sentido de la palabra, porque creo que el teatro hace eso. Y eso no está para nada reñido con la diversión, con la belleza, o sea, porque a veces hay la idea de que si tú haces un teatro que habla de la realidad o toca temas candentes, tiene que ser o muy severo o muy espartano. No necesariamente. El goce estético también es parte de toda esta historia. En Vladimir, entonces, tenemos a esta madre y a este hijo que tienen que irse. En El Caballo del Libertador tenemos a un viejo profesor y una prostituta que se refugian para huir de una guerra que no se entiende muy bien. Vladimir ya es el 94 y son otros años. La madre es una mujer de izquierda que además tiene que revisar alguna de sus ideas frente a lo que está pasando, porque se tiene que ir a trabajar a Estados Unidos. Entonces, ella se ha pasado toda su vida hablando del imperialismo norteamericano y qué cosa desencadena eso en ella. Pero es muy interesante porque la obra, cuando se estrenó, estaba vista desde el punto de vista de la madre. La versión que nosotros hemos hecho ahora es desde el punto de vista del chico. Del hijo. Porque el chico se queda en Lima. Entonces, pensamos en el chico varios años después que regresa y ve todo esto como una historia. Las otras sí ya tienen que ver directamente con el mundo de la guerra interna. De alguna manera, el caballo de una manera quizás es la obra más metafórica y más poética. Donde la figura de Bolívar, por ejemplo, aparece. Está el cadáver de Bolívar en escena, por ejemplo. Pero habla de eso, ¿no? Habla de... Además fue escrita en el 86, donde la cosa ya empezaba a ponerse cada vez más dura. Pequeños héroes... No, de 84. Pequeños héroes es del 86 y es una maestra que se enfrenta a tres hombres de su vida. Su padre, que es un aristócrata civilista. Su amante, que es un ex-aprista, que deja el aprismo. Y su alumno más querido, que se ha vuelto un senderista. Entonces, en el diálogo de esta mujer con estos tres hombres puedes ver también todo un mundo. Y me parece muy importante que sea una maestra. Es una maestra de historia. Sin duda, sin duda. Y además, interesante porque ahí la mujer también ejerce un rol integrador, inclusivo. O sea, es el lugar donde se encuentra un oligarca, una prista y un senderista. Y claro, porque además es la patria, de alguna manera. O sea, en la obra no hay ningún intento de hacer estos símbolos muy grandes. Pero esta mujer es la patria, la memoria de la patria. Y claro, es muy importante saber además que estas tres obras fueron escritas y dirigidas con Alfonso, con quien fue su esposa y falleció, que es Maritza Guti, la gran actriz. Entonces, ella de alguna manera hace que los tres personajes femeninos, su presencia, hace que esos tres personajes tengan además una comunicación entre ellos. ¿El ser un hombre de teatro te hace ser de los optimistas que piensan que la reconciliación en este país sí es posible? ¿O tú crees que en nuestro ADN está la complejidad, la confrontación, la vocación por pelearnos, aunque pelearse sea a veces una forma de quererse también? Sí, yo creo que todos desearíamos una reconciliación, en el mejor sentido de la palabra. Este es el año de la reconciliación, por cierto. Ahora, ¿qué cosa es la reconciliación? ¿Qué cosa implica? Ya, ese es otro tema. Yo soy un pesimista, pero creo que un pesimista sano. O sea, soy una persona que piensa que va a pasar lo peor, pero para bien. Yo sé que suena un poco extraño. Es una buena frase. No soy una persona... Claro, hay una frase de Samuel Beckett que yo siempre cito. Beckett decía, inténtalo, fracasa. Vuelvelo a intentar, fracasa mejor. Y eso es una frase... Claro, la gente dice, pero qué horror. Y digo, no, porque eventualmente vas a fracasar mejor y vas a dejar de fracasar. Entonces, por supuesto que sí, me encantaría que nos reconciliáramos, me encantaría que todos asumiéramos nuestras diversas responsabilidades. No sé si eso es posible, pero te voy a decir una de las frases más maravillosas de Vladimir. Ella, al final, la madre hace una especie de resumen sobre su vida y al final dice, pero lo voy a seguir intentando. Y me gusta mucho esa frase. Sí, en el fondo eres un optimista. En ese sentido, sí. 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 Alberto, te escuchaban distintas oportunidades referirte a tu infancia en el sentido de que eras un niño bastante solitario, introvertido. ¿Tú crees que si no hubiese sido así? Claro, esta es una suerte de especulación retrospectiva, pero si no hubieses sido ese niño introvertido, quizá no te hubiese jalado el teatro, que por cierto te jaló desde muy temprano. Probablemente. Yo creo que de alguna manera... ¿Había otra vocación escondida o que podría haber aflorado? Sí, yo en realidad siempre quise ser un escritor. ¿De verdad? Sí, a mí me fascina la literatura. Eso sí lo sé. Me fascina. Pero te voy a confesar, te va a parecer extraño porque tú eres un escritor. Te va a parecer que yo lo diga. Yo no soporto la soledad de la escritura. Y es bien curioso porque en los momentos más caóticos de los ensayos donde quieres matar a todo el mundo, porque el teatro es un arte colectivo para bien y para mal, yo digo, ay, cómo me gustaría ser un escritor, cómo me gustaría ser un artista plástico y estar solo. Pero no lo soporto, ¿sabes? Inclusive cuando tengo que escribir, ahora estoy escribiendo mi tesis de maestría, etcétera. Para mí es muy difícil. ¿Y alguna vez has sido un escritor en escena? Siempre. ¿Ha sido un pintor? Siempre. Pero me refiero a siempre. Ah, ¿de personajes? Sí, un personaje. He sido varios. A ver, bueno, he sido Neruda, es el primero que me acuerdo. Ahorita me voy a acordar de más. Bueno, Gardel no era un escritor, evidentemente. Rotko era un pintor. Ahorita, de repente me estoy olvidando, después me va a dar vergüenza. Pero sí he sido varios personajes. Bueno, Galileo, que era un científico. Sí. Quizás en el escenario sí puedes, sí has soportado ser un escritor. Es maravilloso eso, ¿no? Claro, cuando hicimos Rojo yo hacía el personaje de Mark Rothko, que es un pintor que a mí me gusta mucho. Fue un regalo, además, porque ese pintor a mí me gusta mucho. Y claro, yo entendía también lo duro que es estar solo también para este hombre, ¿no? Entonces, yo creo que hubiera sido, no sé si hubiera llegado a ser un escritor, pero siempre me atrajo eso, ¿no? Y como te dije, yo leo mucho y no necesariamente solo teatro. Y la otra cosa que me gustaba mucho era el cine, la dirección de cine. Pero eso se quedó en el camino. Hay algo en la historia de tu vocación que es bien interesante y que yo lo comparo con Vargas Llosa. Porque tú le dices a tu padre que quiere ser actor, él se espanta un poco y te dice, primero, dos años de generales en la Católica, sin saber que frente a la Católica estaba el TUC. Él me puso en la puerta del TUC. Pero también me dio una cosa muy importante. Esos dos años de letras fueron fundamentales para mí. Tú eras, además, maestros impresionantes. O sea, Jaime Cisneros, por ejemplo, ¿no? Luis Jaime, para mí, hasta el final, porque yo he seguido trabajando en la Católica, siempre conversaba con él, Honorio Ferrero, Franklin Piz, ¿no? Gente que, José Antonio del Busto, gente que realmente me marcó profundamente y que desarrolló en mí algo que yo mantengo, que es que no solamente soy curioso, sino soy una persona que siempre quiere aprender cosas. Y esa vocación de aprender y de buscar me la dio la Católica, ¿no? Ahora, hay un momento en esa adolescencia que tú también has calificado como incluso más introvertida que tu niñez, en el que el cine también pudo ser una tentación de, no sé si de profesión, pero sí era una debilidad, una obsesión. Es que tú tendrías que imaginarte una Lima. Te estoy hablando de, lo que pasa, lo bueno es que yo siempre parecí mayor. Entonces, me dejaban entrar a las películas mayores de 18, o de 21, porque las de Berman eran mayores de 21. Y yo iba a ver toda esta película solo, porque indudablemente nadie del colegio quería acompañarme a ver esas películas, pero era un momento donde tú podías ver en todos estos cines maravillosos que había en el centro de Lima, películas de Berman, de Buñuel, de Kurosawa, de Fellini, de Visconti. Entonces, claro, de repente estaba el famoso y mítico Cine Club del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, donde veías... Entonces, claro, yo vi mucho cine del mejor cine. Entonces, la fascinación por eso era muy grande. Me parecía más distante. Todo el aspecto técnico del cine es algo que a mí me asusta un poco, pero soy un cinéfilo apasionado. Y desde siempre has sido supersticioso. Decías hace unos minutos que tú nunca ves los estrenos. No, pero no es superstición. Y en otra ocasión te he escuchado decir que crees mucho en las señales. Eso sí. Cuando el destino te va mandando algún tipo de indirecta... Eso es lindo, ¿no? Sí. O sea, depende, ¿no? Pero, no, lo que pasa es que si veo la función, no es tanto por superstición, sino que el nivel de estrés es tan grande... Porque dirigir es muy bonito hacia el estreno. Después del estreno, lo mejor que puedes hacer es ver la obra y al final hablar con los actores si te gustó o no te gustó. Pero la obra es de los actores. Entonces, es muy extraño, ¿no? Porque es algo que tú has hecho... Porque si tú haces cine, de alguna manera la edición tiene que ver contigo, etc. Pero en el teatro, quienes hacen el teatro son los actores. Entonces, es un acto... Yo lo he ido aprendiendo con los años. Es un acto de confianza muy grande. Cuando lo asumes así, es muy bonito. Déjame hacerte algunas preguntas así picadas, digamos, en un ping-pong para que tú me digas lo primero que se te pase por la cabeza. ¿Qué me dices si te dio la católica? Es mi casa. Yo sé que suena un cliché, pero es mi casa porque me formé ahí y porque sigo ahí. Esos son tres semanas en que estás los siete días en la católica. Sí, sí. A veces, cuando hemos tenido ensayos, los domingos en la mañana, ahí estamos. Para mí es un espacio muy querido, muy importante. ¿El TUC? Más todavía porque, digamos, hasta ese momento, cuando yo quería hacer teatro, no conocía a mucha gente que quisiera hacer teatro. Y de repente, de mi edad, ¿no? Y de repente entré al TUC y conocí a gente como Lucho Peirano, como Edgar Saba, como Jorge Guerra, como Alicia Morales, como Gianfranco Obrero. Y de repente encontré... Hasta ahora, mis mejores amigos son mis amigos del teatro. ¿Crees en el boom teatral? No. ¿Por qué? Porque el boom teatral, si tú me preguntas qué sería realmente el boom teatral, es que todos los teatros de Lima hicieran lo que hicieran. No estuvieran llenos del todo, porque eso es mucho pedir, pero tuvieran un público, ¿no? Entonces, esa es una sensación engañosa. Algunas obras han tenido éxito, algunas no. Entonces, uno piensa... Claro, lo que pasa es que ahora el teatro, a diferencia de cuando yo empecé a hacer teatro, tiene mayor presencia en los medios. Hay más... O sea, yo me acuerdo cuando hicimos Rojo y un día yo estaba pasando por la calle. Y veo estas vallas, y estoy yo en la valla. Y al lado creo que estaba Mel Gibson o alguien, ¿no? Entonces, fue como... A ver, ¿no? Entonces, claro, se ve más el teatro. Pero eso no significa que tengamos un público constante, que yo creo que es lo que nos falta, ¿no? Si te digo amistad, ¿en qué piensas o en quién piensas? Pienso en todos mis compañeros del TUC, que siguen siendo mis mejores amigos. Hablemos de cuentos infantiles. ¿Pinocho o Alicia? Pinocho. Sí, por lejos. A ver, sí, pero por razones culturales, además. Fue uno de los primeros libros que me regaló mi abuela paterna, mi nona, ¿no? El de Colodi. ¿Tu abuela hizo o tu abuela de la Valle? Mi abuela de la Valle me daba otras cosas y era otro mundo, ¿no? Tuve mucha suerte. Porque yo creo que las dos contribuyeron, digamos, a tu universo sentimental. Tenía dos abuelas que me regalaban. Una abuela, la abuela italiana, me regalaba Pinocho. Y un disco, a los cinco o seis años, un disco con los coros de las óperas de Verdi. Y por otro lado, mi abuela de la Valle me regalaba El Quijote, que todavía tengo. Y un diccionario de la Real Academia Española, que todavía tengo. Claro, claro. Entonces, realmente esas dos mujeres fueron como muy, muy importantes para mí. ¿La política? Me angustia, te voy a decir. No es que no la siga, la sigo bastante, pero me produce mucha angustia. Quizás porque no la puedo controlar, me produce impotencia, me produce desconfianza. Eso quizás también es muy de tu yo director, ¿no? En el sentido que se te escapa de las manos y no tienes... O a veces me parece que las cosas son tan evidentes. Yo digo, la gente no se da cuenta. Y predecibles. Creo que es como un actor que ve a otra persona que está actuando mal, ¿no? Y dices, a ver, a ver, no está haciéndolo bien. Mira, es algo de lo cual yo quisiera escaparme, pero no puedo. O sea, no he participado nunca en la política, no lo haría tampoco. ¿Nunca un político te ha convocado para nada, ni para ser coach, ni para...? No, 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 no. La sigo de lejos, la sigo. Es imposible, no puedo no seguirla, no puedo leer el periódico todas las mañanas, ¿no? Claro, claro. Pero sí, tengo esta relación con eso. ¿Felini o Buñuel? Felini. ¿Felini o Kurosawa? Kurosawa. Kurosawa es el mejor de todos para mí. ¿Qué te dejó Milán? Tú viviste en Milán un tiempo. Claro. Bueno, me fui muy joven, fui a los 19 años. Yo ahora pienso que ahora yo no tendría el coraje de hacer eso, ¿no? ¿Y cuál es la primera imagen que aparece en tu cabeza cuando te dicen Milán? El Piccolo Teatro de Milán donde estudié, me colé a un ensayo, aproveché que fue alucinante porque entré al teatro y estaba acostumbrado al teatro en Lima, donde te metías a los teatros. Y me metí y me senté y vi ensayos seguidos y nadie me votó nunca, ni nadie me preguntó quién era porque supongo que asumían que si tenía el desparpajo de ir, debía ser una persona importante. Entonces, eso para mí fue muy, muy fuerte. Llegar y ver un ensayo y ver a George Osträller, que era el director del Piccolo en ese momento, dirigiendo el Real Liga. ¿Si te digo Londres? Londres, Londres me abrió muchas otras cosas. No solo el teatro, sino el mundo realmente. Y es una ciudad, lo era en ese momento. Cuando regresé hace algunos años, encontré que la ciudad había cambiado mucho. Pero una ciudad donde se podía probar todo, donde podías conocer gente distinta. La sentí como un momento. Milán, de alguna manera, todavía se parecía a la casa. Mi familia paterna era italiana. Londres era otra cosa. Y en Londres te das cuenta que muchas de las cosas que te angustiaban de todo tipo no eran tan serias. Eso me gustó mucho. ¿Como qué, por ejemplo? Tu vida personal, tu sexualidad, tu relación con la política, tu relación con el arte. Fue además la época de los setentas, donde empezaron a pasar muchas cosas interesantes. Llegaste en un momento absolutamente maravilloso. Maravilloso. Yo he visto, no solamente he visto conciertos de gente alucinante, sino que los Pink Floyd vinieron a comer a la casa en la que yo vivía. No, en serio. Bueno, me voy, señores. Esto ha sido suficiente. Mira tú. No, alucinante. En serio. La novia del dueño de la casa donde yo vivía era la secretaria de prensa de New Records. Y entonces un día me dijeron... Sí, Roger Waters y todo. Todavía nos habían separado. Y me dijeron, me dijo, oye, ¿qué haces el sábado? Le digo, no, no, nada. Me dice, ah, bueno, vienen los Pink Floyd a cenar. Creo que no dije nada. No, claro. Creo que estaba absolutamente obnubilado. Pero fueron muy gentiles y muy divertidos. Decías que te gustaba mucho la literatura. Lo sé, por supuesto. ¿Prefieres cuentos o novelas? Las dos cosas me gustan mucho. Sí, no creo que... Que haya una preferencia. ¿Recuerdas alguna línea del mayor Garrido, tu personaje en La ciudad y los perros? Decía una frase famosa, que ya me olvidé. Pero decía algo de los galones. Ajá. Decía algo así como que... O la justicia o la corrección no tiene nada que ver con los galones o los galones. Pero la palabra galones regresa siempre. ¿Tienes un buen recuerdo de ese rodaje? Muy gracioso. Fue muy bien. Fue tu primera aparición en la... Claro, me renacé a un actor. A último momento Pancho cambió al actor y me puso a mí. Y claro... Eso no lo sabía. Pancho, mi primera reacción cuando nos mostró la película, para que veas mi nivel de ingenuidad. Yo vi la película y fui donde Pancho y le dije, Pancho, quiero volver a hacer mis escenas. Ya la película estaba. Después la volví a ver algunos años después y ya no me pareció tan mal. Si pasas siete días en la Católica, ¿cuántos expresos dobles te tomas más o menos? Ahora los he cortado casi radicalmente. ¿En serio? Por problemas de salud, sí. Pero estás bien de salud. Estoy bien, pero me tengo que cuidar. ¿Bertol Brecht o Beckett? Mira, ahora Beckett. Brecht marcó toda mi adolescencia y marcó la de toda mi generación. Me sigue gustando mucho. Pero su certidumbre o su manera tan determinada de ver las cosas, como que ya no me cabe tanto. Me gusta más la mirada de Beckett. Alberto, ¿una sala de teatro? La asociación de artistas aficionados. Por dos razones. Primero, porque cuando era estudiante de teatro, no, cuando era estudiante del colegio, a veces, porque mi madre era muy amiga de Ricardo Rocarrey, de Pablo Fernández. Yo me sentaba al fondo en esa sala y veía a Rocarrey dirigir, que fue la primera persona que vi dirigir y me fascinaba. Y segundo, porque ahora, no sé si lo sabrás, por una serie de manejes oscuros, la asociación puede perder el local en el que tiene. Y me parece terrible. Entonces, es como una forma también de defenderlo. Yo quiero hablar de eso, sí, decirlo, porque también me parece importante. Ha habido ahí una serie de manejos dudosos que hacen que personas que no son realmente las dueñas de ese sitio ahora, diganselo. Y existe la posibilidad de que se arrebate ese espacio, que me parecería una cosa terrible. No solo con la asociación, sino con la historia y la cultura en este país. Y si tenés una sala de cine, ¿tienes una que tu memoria recuerde con especial nostalgia? Por supuesto. ¿Cuál? El cine Bahía de Ancón. El cine Bahía de Ancón. Ancón tenía un solo cine. Y Ancón es que es alucinante, porque ese es el cine para mí. Y claro, pasaba tres películas distintas. Una en matinee, una en vermouth y una en noche. Yo a veces veía las tres. Lo que implicaba que a veces veías Bonnie and Clyde, por ejemplo, o veías una película de Fellini, y veías las películas que me encantaban a mí, lo digo sin ninguna vergüenza, que eran las películas del santo, del enmascarado de plata. Claro, claro. Entonces veía las películas del enmascarado de plata en la tarde, y de repente veías una película de Buñuel de repente en la noche. Y ese cine, su olor, la sensación del calor, porque no había aire acondicionado. ¿Estamos hablando de qué año, más o menos? Te hablo desde los 50's hasta los 70's, porque ya el cine ya no existe. Ahora vamos con las últimas. Un disco. Uy, a ver, te hubiera dicho probablemente en algún momento el disco blanco de los Beatles. Sí. Pero ahora me gusta más la obra completa de Eric Satie, tocada por Aldo Ciccolini. Qué maravilla. Un vicio. Comer es un problema. Yo no sé si eso es un vicio. Sí, es un problema. Y no soy gourmet, curiosamente. ¿Has tenido que hacer un esfuerzo físico por adelgazar para algún tipo de robo de papel? No, es una lucha constante. Alguien me dijo una vez que yo estaba en una dieta perenne, y creo que sí. Porque no soy una persona que de repente le gusta comer cosas muy firmes. No, pero tengo esta especie como de ansiedad. Y entonces como y eso no me hace bien. Una persona a la que extrañes. María Teresa Hayek. María Teresa Hayek es una actriz, era una actriz venezolana, compañera mía de clase en el Drama Center, que falleció este año. En Venezuela. En Venezuela. Con toda la situación venezolana, con todo el problema de la salud. Siento además mucha impotencia, porque me hubiera gustado ayudarla en un momento, y ella no quería que yo me enterara. Entonces la extraño mucho. Claro que sí. Alberto Isola. Yo soy básicamente una buena persona. Lo eres, lo eres, Alberto. Te admiramos mucho, te queremos mucho. Muchas gracias. Y me ha encantado poder conversar contigo. Gracias. Me quedaría contigo todo el rato más. Yo feliz también. Yo también. Tendríamos que hablar de literatura. Sí, tendríamos que renovar la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ti. Vamos a dejar aquí la conversación con Alberto. Hacemos una pausa y regresamos con más. Aquí en Nada Está Dicho. Qué bonito, muchas gracias. Nos vemos.